El día que te conocí No supe más, solo me perdí No me importó ser la otra después Me dolió sentir por ti esta loca pasión Me extrañas igual que yo o más que yo Y me duele esta verdad de ser Prisionera de amor, ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a ti Sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que ella en ti Ha dejado su vida No lo puedo ocultar amor Me tortura el callar Prisionera de amor, ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a ti Sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que ella en ti Ha dejado su vida Me siento triste por ella amor Pero no puedo amar Entiéndelo El silencio me matará Desgarra mi alma Sin trevas ni perdón Te juro que lo intento y disimulo Más me duele esta verdad De ser Prisionera de amor, ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a ti Sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que ella en ti Ha dejado su vida No lo puedo ocultar amor Me tortura el callar Prisionera de amor, ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor, suspirar junto a ti Sin pensar nada más Prisionera de amor, de saber que ella en ti Ha dejado su vida Me siento triste por ella amor Pero no puedo amar Pero no puedo amar No lo 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 puedo amar Sin pensar nada más ¡Suscríbete! Gracias.